Música Sean todos muy bienvenidos a un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática. Es un gusto que puedan estar con nosotros acompañándonos. Y quiero agradecer en primer lugar a nuestro Dios por permitirnos esto y también a la Iglesia de la Universidad, así como a Capellanía, que hacen posible que podamos llevar este lindo proyecto a cabo. Estamos como cada vez con dos invitados de lujo, el pastor Leandro Velardo, profesor de la Facultad de Salud, de Teología. Un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Gracias. Y también Jessica Rivero de Pereira, estudiante del tercer año de PEP, de profesorado de Educación Primaria. Gracias por estar con nosotros. Por nada, Nico. Un gusto. Bueno, arrancamos leyendo el versículo de memoria, así nos vamos introduciendo un poco más, que está ahí en Deuteronomio 4, 29. Muy lindo versículo, y dice así. Más, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. A mí me gustó mucho porque creo que envuelve un poco dos características que tiene toda la humanidad. Una, es que tenemos todo el mismo redentor, ¿no? Pero otra, que es la parte mala, es que todos estamos en esto del pecado. Estamos envueltos en el pecado. Y esta lección que tiene el título, Cuando te convirtieres de todo tu corazón, habla un poquito de esto, ¿no? Del arrepentimiento hacia este pecado que todos cargamos. Y yo le quiero preguntar, Pastor, para empezar a introducirnos un poquito. ¿Qué significa esto de arrepentirse del pecado? ¿Cómo puedo arrepentirme? Muy bien, Nico. Preguntas profundas y que es difícil contestar, obviamente, de manera breve. Pero vamos a hacer el intento. Son dos preguntas, porque una cosa es qué es el arrepentimiento, y otra cosa cómo conseguirlo o lograrlo. Empiezo por la segunda. Esa es la más fácil de contestar, ¿no? ¿Cómo logro el arrepentimiento? Siendo sensible a la obra del Espíritu Santo en mi vida. Punto. No hay otra vuelta, ¿no? Ser sensible a la obra del Espíritu Santo en mi vida. Es sólo a través de esa influencia divina, personal, en nuestra vida, que podemos conseguir el arrepentimiento y, posteriormente, el perdón. ¿No? El perdón de Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, la Biblia tiene varias expresiones para hablar del arrepentimiento, ¿no? Y todas tienen algo en común, que es la idea de volverse. En el contexto bíblico, volverse a Dios. Se usa la metáfora de la vida como si fuera un camino, y entonces uno escoge transitar ciertos caminos en su vida. Y hay sólo un camino que nos lleva a Dios, que profundiza nuestro vínculo con Él, que tiene como destino eterno la Tierra Nueva, los cielos nuevos, ¿no?, de Apocalipsis 21 y 22. Y después hay múltiples otros caminos que no nos llevan ahí, que tienen también un destino común, que es dejar de ser, de existir por la eternidad, ¿no? La segunda muerte, como lo llama la Biblia. Hay múltiples caminos, ¿no?, pero todos terminan allí. En cambio, para ir a Dios sólo hay un camino, y es Cristo, ¿no?, es Cristo. Así que tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo trabajando en nuestra vida de manera mancomunada para salvarnos, para que escojamos el camino correcto, ¿no? Y entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, si yo voy transitando por mi vida, siguiendo esta metáfora de la vida como un viaje, si yo voy transitando por un determinado camino que no me lleva a Dios, el arrepentimiento como figura, ¿no?, la imagen que conlleva es salirme de ese camino y adoptar otra dirección, ¿no? Lo mismo hacemos en español cuando alguien cuenta alguna experiencia de su vida y dice, y a partir de ese momento su vida tomó otro rumbo. A partir de ese momento su vida, decimos en español rioplatense, en argentino, ¿no?, pegó un giro, decimos, ¿no?, bien coloquial. Y entonces, ¿qué queremos decir con eso? Bueno, se sigue con esa metáfora de la vida como un camino, y entonces la persona estaba viviendo de una determinada manera y comienza a vivir de otra. En el contexto de la Biblia, vivía alejada de Dios, sin cumplir la voluntad de Dios en su vida, y mediante el arrepentimiento ahora pasa a vivir en armonía con Dios, en alianza con Dios, ¿no? Y, bueno, eso tiene sus consecuencias positivas, ¿no?, como decíamos antes. Final del camino. Amén. Me gustó eso que usted dijo de que teníamos dos partes, como dos elecciones, ¿no?, entre sí o no. Y acá, Jessica, yo te hago la pregunta a vos. En el caso de que nosotros decidamos el no seguir a Cristo, el ser indiferentes a ese pecado, ¿puede igual Dios intervenir en nuestra vida para salvarnos? O dice, bueno, ya está. Y no, porque justamente el reconocer que soy pecador me lleva a buscar un salvador. Entonces, si yo no reconozco eso, Cristo no me puede salvar. Claro. Como que yo quedo ahí a la deriva, ¿no? Si soy indiferente, no estoy tomando, estoy en el medio. Y lo que decía el pastor, como que esos dos gobiernos están en el mundo aunque no los veamos. Entonces, podemos seguir el gobierno que es del enemigo de Dios o el de Dios. Y el pecado, no reconocer que soy un pecador, me va a llevar a esa segunda muerte, porque no voy a poder estar en esa tierra prometida que Dios tiene para mí. Qué importante esto de decidir, como siempre, frío o caliente, no tibio, ¿no? Tomar una decisión, para sí o para no. Pero sí o sí tiene que haber una decisión de por medio, ¿no? Y hablando de esto de decisiones, Dios ya tiene totalmente claro cuáles van a ser nuestras decisiones de mañana, de pasado, dentro de cinco años. Pero esto de decidir el arrepentimiento, porque también es una decisión, ¿no? Claro. Si yo planeo arrepentirme más adelante, ¿puede ser esto o no? ¿Cómo va ese tema? Muy bien. Muy interesante la palabra planificar, ¿no? Uno lo puede, lo puedo tomar personalmente de dos maneras. Un sentido más negativo, y ahora voy a explicar por qué. Y un sentido, vamos a decir, un poquito más neutro, aunque sus resultados también son negativos. ¿Cuál es el sentido negativo? Bueno, supongamos que tomo la idea de planificar mi arrepentimiento como pasarme de listo con Dios, entre comillas. Y entonces, vivo una vida indiferente a la voluntad de Dios para mi vida. Hago lo que quiero, ¿no? No tomo en cuenta ni a Dios, ni su palabra, ni sus consejos en mi vida, en mi diario vivir. Y, este es un ejemplo bien bizarro, ¿no? Pero para ilustrar el punto, cinco segundos antes de morir me entrego a Jesús. Y entonces, a esto me refiero con pasarme de listo con Dios. Claro que no se puede, ¿no? De paso, habría otro problema en ese tipo de planificación. Uno no sabe la fecha, la hora de su muerte. Y si justo cruzo la calle, hay un accidente, muero en el acto, no me dio tiempo a ejecutar mi plan de arrepentimiento, ¿no? La Biblia es clara, ¿no? Y Pablo en Gálatas, la lección citaba este pasaje. Dice, ojo que Dios no puede ser burlado. Que nadie se engañe, se crea que se puede pasar de listo con Dios. Lo que la persona siembre, eso va a cosechar. Así que, si tomamos planificación como pasarnos de listo en el plan de salvación con Dios, ahí tenemos, no es por ahí, no es por ahí. Ahora, si tomamos planificación como lo que muchas veces cuando compartimos el Evangelio con otra persona sucede, y seguramente a ustedes les ha pasado, que están compartiendo la buena nueva de lo que Dios ha hecho mediante la persona de Cristo en nuestro favor con otra persona. ¿Cómo llamamos a eso? Evangelio. Estamos compartiendo el Evangelio y la persona acepta todo y dice, pero quiero esperar, resuelvo esto y quizá más adelante, tal vez, cuando ya tenga resueltos ciertos aspectos de mi vida, entonces ahí sí voy a empezar a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios para mí. Y entonces ahí la planificación tendría que ver también con la demora, demorar mi decisión por Jesús. Planifico hacerlo en un futuro. Y para esto también la Biblia tiene respuesta, como por ejemplo el Salmo 95, que Pablo va a citar en su sermón, porque le decimos epístola a los hebreos, pero es un sermón, una homilía, en su sermón a los hebreos, en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, cita este Salmo muy conocido que dice que, allí la última parte del versículo 7, principio del versículo 8, del Salmo 95, dice, si escuchan hoy mi voz, no endurezcan su corazón. Y Pablo va a decir en Hebreos capítulo 4 que hoy es ese día, hoy tengo que tomar esa decisión por Jesús. Así que cualquiera de las dos aproximaciones a la palabra planificar en esa pregunta, no terminan bien. No se puede uno burlar de Dios, primera acepción, y segunda posibilidad, si hoy escuchas el mensaje, no demores tu entrega a Jesús, no demoremos nuestra entrega a Jesús. Sí, obvio. Me llevó a pensar todo esto que decía el pastor. Y el pecado, dice la Biblia, que lleva a la muerte, conduce a la muerte. Entonces, ¿qué pasa cuando retrasamos, como usted decía, para vivir una vida mejor, quizás esto va más enfocado a los jóvenes, no? Decimos, no, yo voy a disfrutar mejor, lejos de Dios, lejos de lo que Él me pide. Y en realidad no es así, porque el pecado me va a llevar a la muerte. Y aunque yo no lo vea, realmente las decisiones que tome, siguiendo mis deseos o mi voluntad, me van a llevar a la muerte. Y cae un poco la idea, con lo que usted comentaba ahí de Pablo, esto de decir, bueno, yo peco todo lo que quiero, y después yo tengo la idea de que en algún momento igual voy a ir a arrepentirme, voy a ir a Dios. Pero primero peco todo lo que pueda tratar, es Dios, es misericordioso y me va a perdonar. Es cierto, Dios es misericordioso y me perdona, pero hay que tener cuidado. O sea, hay que tener cuidado de que cuando yo planee arrepentirme, no sea demasiado tarde. Yo creo que también eso es algo que tenemos que tener bien claro, ¿no? Como usted decía, hoy es el día. No mañana, no pasado, porque si bien tenemos un Dios que sabe del futuro, nosotros no. Entonces va por ese lado, ¿no? Y acá, Jessica, el tema es, una vez que yo me arrepentí, hice mis pases con Dios, ¿es posible que yo vuelva a caer en ese pecado o ya estoy exento totalmente de eso? Sí, totalmente. Y yo siempre me lo imagino a Dios como un jardinero, porque hay cosas en nuestra vida. Yo, por ejemplo, no fui desde chiquita, no conozco a Dios desde pequeña, hace cinco años que conozco a Dios. Y bueno, entonces Dios, hay cosas que están tan arraigadas en nosotros que lo venimos de chiquititos, incluso heredado por nuestros padres, muchas cosas, que cuestan. Pero nos cuestan más a nosotros que a Dios, nos cuesta a nosotros soltarlas. Entonces Dios es paciente y, como dice también una parte de la Biblia, Él se sienta, se sienta a afinar, a pulir la plata, hasta que pueda ver su reflejo en nosotros. Entonces no importa, no importa cuántas veces caigamos, porque también dice la Biblia, siete veces cae el justo y se vuelve a levantar. Entonces tenemos que tener en claro eso y no rendirnos con nosotros mismos, porque Dios no lo hace. Y ahí la lección mencionaba, una palabra acá recurro a la sabiduría en hebreo, teyua, puede ser. Exactamente. ¿Cuál es el significado de esta palabra? ¿Cómo lo podemos relacionar con esto? Muy bien, antes de contestar esta pregunta, una pequeña aclaración, casi por deformación profesional. A veces tenemos la idea de que las lenguas bíblicas tienen un sentido superior, son distintas, son casi de otro planeta. Pero los idiomas bíblicos funcionan exactamente igual que en las lenguas modernas. Tienen distintas competencias para comunicar ciertos conceptos, pero es un idioma, es un idioma. Y entonces, ¿por qué este detalle es importante? Porque a veces podemos hacer, nos podemos quedar con la idea, voy a decirlo de esta manera, de que las palabras hebreas o griegas sueltas tienen un significado especial, casi místico. Y en realidad, como pasa en nuestras lenguas, en las lenguas modernas, las palabras se revisten de sentido en virtud del contexto literario próximo. Es decir, que teyua, por ejemplo, tiene un valor específico en virtud de que, hacia quién volvemos, hacia Dios, y en qué contexto, en un texto religioso, etcétera, etcétera. Todos estos factores contextuales revisten de sentido el término. Pero, en esencia, tanto esta palabra hebrea, como sus cognados, aquellas palabras relacionadas, o las palabras del Nuevo Testamento, que el autor no menciona en la lección, como epistrefo, por ejemplo, o metanoeo, o estrefomai, en griego, estos términos del Nuevo Testamento, todos hacen referencia a lo mismo, un poquito, lo que comentaba antes, tienen que ver con volver, volver. El tema es a quién, en el contexto de estos pasajes, volver a Dios. Pero tienen el sentido del viaje, el lenguaje es metafórico, y hace referencia a, vamos a decir, son submetáforas que se alimentan de una metáfora mayor. La vida es un viaje, es un camino, y yo escojo por dónde transitar. Cuando estoy transitando por un camino equivocado, tengo la posibilidad de girar, de volver. En español tenemos la palabra convertir, el autor de la lección dice, bueno, pero lo mejor sería regresar. Sí y no, sí y no, porque convertir en español, en virtud de su raíz en latín, tiene que ver precisamente con lo mismo. Es decir, tanto los términos en hebreo como en griego, como convertir, convertirse, conversión, en español, tienen que ver con girar. La raíz latina de nuestra expresión en español tiene que ver con volver. Por eso algunos dicen que el arrepentimiento es girar en U. Yo vengo viviendo mi vida de una manera y ahora la vivo de manera distinta, en oposición. ¿Por qué? Porque vivía contra la voluntad de Dios y ahora vivo cumpliendo la voluntad de Dios. Así que, bueno, un poquito el sentido es ese. Tiene que ver con el camino que escojo transitar en la vida y que, obviamente, la invitación de la Biblia es transitarlo para hacia Dios, ir hacia Dios. Y este volver hacia Dios, estos pecados que yo, por los que pedí perdón, ¿Dios tiene alguna condición para perdonármelo? ¿Hay alguna condición para decir, bueno, podés volver, pero esto? ¿Hay algo así? ¿Funciona así? Yo no usaría la palabra condición. Hablaría de procesos. Lo que hay es un proceso. Una persona, se mencionaba antes el tema de reconocer el pecado. Entonces, hay un convencimiento de pecado. Me doy cuenta que lo que hice está mal. Así esto, en términos amplios y generales. Me doy cuenta que lo que hice es pecaminoso. Va contra la voluntad de Dios para mi vida. Ese es el primer paso. El segundo paso es arrepentirme. Porque yo puedo darme cuenta de que lo que hice está mal y ser indiferente a eso, justificarlo, etcétera. Puedo adoptar distintas actitudes. Una de ellas, la única correcta, cuando reconozco que eso es pecado, es arrepentirme. Y una vez que me arrepiento, el siguiente paso es pedir perdón. Así que ahí tenemos un proceso. Interesante que, según la Biblia, quien nos acompaña en todo el proceso es el Espíritu Santo. Por eso decíamos antes, ¿cómo se logra? Solo siendo sensibles a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No hay otra forma. ¿Por qué Dios nos perdona? Por la sencilla razón de que le pedimos perdón. No sé si les ha pasado, pero han intentado perdonar a alguien que cree que no necesita ser perdonado. A veces pasan las relaciones interpersonales. Así que no es que Dios es caprichoso, a veces nos perdona, a veces no. Sino que yo le tengo que pedir perdón. Pero para pedirle perdón me tengo que arrepentir y para arrepentirme tengo que ser consciente de la situación pecaminosa en la que estuve involucrado. Y, Jessica, veíamos ahí en el versículo de memoria que hace referencia no solamente a volver, como veíamos recién, sino volver y buscar a Dios de todo corazón y de toda tu alma. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué hace referencia con todo tu corazón, con toda tu alma? Bueno, respondiendo a nuestra pregunta, podemos decir que debemos buscar a Dios de todo corazón porque justamente, como también decía el pastor, el Espíritu Santo es el que empieza a obrar en nosotros una vida nueva. Entonces, en la medida que yo lo busque y lo ponga en primer lugar en cada momento de mi vida, Él va a hacer esa transformación y va a ir sacando, desalojando el pecado de mi vida y colocando más de Él. Y eso me va a llevar a que mi carácter sea purificado, hacer las obras que Cristo hizo cuando estuvo aquí también, asemejarse a esa imagen que ha sido destruida por el pecado. Y eso también del corazón, en la Biblia muchas veces se refiere a nuestra mente, ¿no? ¿Cómo con todo nuestro intelecto, estudiando? A mí me pasa mucho el hecho de concentrarme, poner toda mi fuerza psíquica en estudiar la Biblia. También va por ese lado, ¿no? Y acá le hago una pregunta un poco más abierta, me puede responder cualquiera de los dos. ¿Qué hacer cuando yo no siento que estoy convertido hacia Dios o que estoy arrepentido? ¿Qué hago? Cuando no lo siento. Yo creo que cuando realmente nos entregamos a Dios lo sentimos porque vemos. Vemos las obras que Dios empieza a hacer en nuestra vida. Entonces, por ahí, si no lo estoy sintiendo, debo replantearme. Realmente estoy yendo por el camino que tengo que ir. Y pedirle a Dios en oración, ¿no? Cuando somos humildes y le suplicamos que Él nos guíe, que nos ayude a entender el camino correcto, Dios responde y nos ayuda. Y el camino que nos lleva a la vida está en la Biblia, en su palabra. Así que eso es lo que tenemos que empezar, es por ahí. Volverse a entrar a las bases, ¿no? Y para cerrar, quiero leer una cita que me gustó mucho que estaba ahí, dentro de lo que estaba en la lección, que resume un poco esto, lo que estuvimos hablando, ¿no? De arrepentirse, pedir perdón, volver hacia Dios. Está en el libro Alza tus ojos, página 331, y dice así. Se necesita buscar a Dios, no de vez en cuando, sino continua y fervorosamente, con confesión y humillación del alma ante Dios. Su pueblo debe presentarse en la sala de audiencias del Altísimo. Dios comprende que usted lo necesita, y si lo pide, recibirá ayuda en las tentaciones y pruebas. Sus peticiones, manifestadas solo al Dios que escudriñe el corazón, serán oídas y contestadas. Qué lindo. Tener esa esperanza de que Dios todo lo escucha, todo el tiempo está en frente a nosotros, y está esperando, fervientemente, que nosotros volvamos a Él, ¿no? Así que hemos repasado un poquito algunos conceptos acerca del arrepentimiento, del pecado, acerca de cómo volver a Dios. Y queremos agradecerles por habernos acompañado, esperemos que esto sea de bendición, y si así lo es, que lo puedan compartir con sus amigos y familiares. Los esperamos la próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!